Dice, calcula la dimensión de un rectángulo cuyo perímetro es 40 y cuya superficie mide 96. Vamos a ver. Bueno, estaría de acuerdo conmigo en que si el perímetro es 40, esto mide X, no, esto mide 20 y esto mide 20, ¿sí o no? Y no, la mitad de 40 es 20. Vamos a ver. Si a esto le llamo X, ¿esto cuánto mide? No, no. A ver, este trozo mide 20. Y este trozo mide 20. Si esto mide X, ¿cuánto mide esto? Todo el mundo dice lo mismo, lo voy a poner aquí, ¿vale? Más 10, ¿por qué? Más 1, más 20, ¿por qué más 20? A ver, si esto mide 20, ¿cómo va a ser esto X más 20? Sería más grande. ¿20 menos X? 20 menos X. 20 menos X. X más 10, pero el 10, ¿dónde sale? Porque es la mitad, ¿no? Pero es que no te dice que sea igual. La respuesta más cómoda para la gente es, yo digo, esto mide 20, esto mide X, esto tiene que medir X menos 20. No. Esto mide todo esto, que mide 20, menos X, que mide este trozo. Y ahora me dicen que el área es 96. ¿Qué hago? ¿Cómo es el área de un rectángulo? Quería 20X más 20 menos X igual a... Porque me ha dicho más. Más. A por... Por. Pero yo creo que quería decir por, ¿o no? Que sí, sí. Se me equivocan. Yo creo que sí. X por 20, 20X. Menos X por X, X cuadrado. Y queda una ecuación de segundo grado. ¿Quién dijo que todos los problemas eran de primer grado? Nadie. Yo, como soy tan chulo, paso todo para allá. No, no. No, no, no. No porque aquí no, hay un cero. ¿Por qué lo hago así? Porque no me gusta pasarlo todo para acá, porque no me gusta que la X cuadrado tenga un menos delante. Me gusta más así. Y yo, como a lo que voy hoy es a resolver problemas, a plantearlo y eso, pues tengo la supercalculadora, que vosotros no la tenéis, yo sí. Y da 12 y 8. ¿Vale? Efectivamente, si esto mide 12. Y esto mide 8. 12 más 8 es 20. El perímetro es 40. El área es 12 por 8 es 96.